Amigos de la región digital, muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos visita nuevamente aquí al ingeniero Mario Mata Carrasco, candidato por el quinto distrito del Partido de Acción Nacional, que ustedes ya saben, él nos ha visitado en otras ocasiones. Ingeniero, muy buenas tardes, sumamente bien. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Aquí estamos a todos. Bueno, en la primera ocasión, en tu arranque, yo te oí muy convencido, muy emocionado, muy confiado en lo que estás haciendo. Platícanos cómo te ha ido de tu arranque, de tu percampaña, cómo ha sido la respuesta de la gente. En primer lugar, pues muy contento. Esta es una fiesta cívica, es una campaña muy alegre, con muchos ingredientes. El quinto distrito puede ser una muestra representativa del país. No solo el estado de Chihuahua, uno de los distritos más extensos. El más extenso de Chihuahua y el tercero más extenso del país. Son 17 municipios. Esa confianza que habíamos platicado sigue cada día más firme, porque los ciudadanos nos han estado transmitiendo sus necesidades, sus inquietudes. Y casi siempre el reclamo es el mismo. El primer reclamo inmediato es, oye, pero usted sí va a regresar. Usted sí va a volver. Porque le damos el voto y no nos volvamos a regresar. Nada más el tipo de elecciones van aquí con nosotros. Entonces, eso nos demuestra que la política ha sido denostada y depritada por la misma falta de voluntad de los políticos. Cuando no se cumple la palabra empeñada, la gente se va decepcionando poco a poco. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la experiencia. Podemos comprobar que hemos cumplido todos nuestros compromisos en la vida pública que nos gusta no solamente prometer, sino comprometernos. Y además, ese trabajo siempre tiene que ser un trabajo de dos días. El ciudadano no solamente debe pedir, debe solicitar, ayudar, operar y exigir. Ese es el ciclo completo de la retroalimentación para que se dé la función pública de ejecución de obra, de infraestructura u obra social también. Y ese es el primer compromiso que yo hago con los ciudadanos y lo refreno ahorita con la Cámara de Televisión, aquí en la región digital. Yo me comprometo a regresar. Estaré de Lunes a Puebles en la Ciudad de México haciendo nuestro trabajo legislativo y de fiscalización. Porque son tres funciones muy sencillas las que tiene un diputado. Primero, legisla, que hace leyes o las modifica para adecuarlas al entorno o a la modalidad. Segundo, fiscalización administrativa, donde se tiene que vigilar el cumplimiento estricto de la ley por parte del Ejecutivo, por parte de todas las dependencias de los presupuestos, sobre todo el presupuesto de ingresos de la Federación, así mismo de la Ley de Ingresos. Y la tercera función, que abarca dos ámbitos muy importantes, que es la representación y la gestión. ¿Qué puede ser uno solo? Uno representa a las personas que lo llevaron al Congreso de la Unión y al mismo tiempo gestiona sus necesidades. Mario, has dado ya una vuelta por varios municipios de los 17 municipios que comprenden este distrito y has escuchado a la gente, sin embargo, fíjate que nosotros, por nuestra misión de andar en toda la noticia, nos hemos dado cuenta de que hay otros problemas que tú conoces definitivamente, pero la pregunta va enfocada a esta. Bueno, tú dices, bueno, las tres funciones que tiene el diputado, una de ellas es precisamente pues apoyar, bajar los recursos y todo eso. Sí, la gestión. La gestión. Ahorita hay problemas muy fuertes en el campo, hay problemas muy fuertes de mano de obra aquí, hay problemas muy fuertes precisamente en la educación. Tú que ya has tenido la experiencia como presidente municipal y que has estado en otros cargos, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, que realmente eso que comentaste al principio, pues se vea a la mano de Mario Mata el caso de que gane, que sí haya un apoyo para todos los grupos que te acabas de comentar. Ya tú me conoces, Ernesto. Yo soy una persona que le gusta hacer las cosas, no le gusta ser espectador de lo que ocurre, sino factor de cambio, factor de trabajo, factor de unión. Hay varias premisas a las que tenemos que partir. Una vez elegimos, yo voy a declarar el 100% de cambio a la función de diputado. Yo no voy a andar los sábados, 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 sábados. 165 días del año, las 24 horas a disposición de los ciudadanos. Si de entrada llegas y dices, pues yo no voy a trabajar donde se puede, porque viene sábado el domingo, sabe que usted tengo otro compromiso, ya no eres, ya no eres sujeto a ser un diputado que vaya a cumplir cabalmente con sus compromisos y con las necesidades del cliente que nos está proponiendo. No puedes empezar así. Por eso yo inicio. Yo voy a ser un diputado de tiempo completo. Y voy a regresar a todas las comunidades que ahora estoy visitándolas para que quédense el voto. Porque muchas veces en la política se olvida uno. Dice, pues ¿cómo voy a atender a 412 mil? Y el 536 o 412 mil se da, no son muchos. Pues sí, pero ¿cómo si los visita uno o les manda el mensaje cuando anda buscando el voto? Pues igual, habrá que amplificar, amplificar, por medio de oficinas de enlace, por medio de los medios de comunicación también, por medio de cartas, por medio de internet. Y habrá mucha tecnología que ayuda a tener esa comunicación. Esa es la otra premisa. Necesitamos comunicarnos con la gente que estamos representando. Porque el diputado federal, a diferencia de los senadores que representan el pacto federal, de representar a los estados, nosotros vamos a representar personas, productores, maestros, hombres, mujeres, niños, ancianos, estudiantes, de todo. Y hay que representar sus intereses. Segunda premisa. El interés del ciudadano está por encima de los intereses personales, de grupo, de partido. Porque si no, entonces tampoco es un no diputado. Si uno ya trae un compromiso con un poder ejecutivo, el que sea, municipal, estatal o federal, ya no se puede ser un buen diputado. El poder legislativo es un poder aparte del poder ejecutivo. Incluso es un contrapeso. No puede llegar ya con el compromiso. Si yo ya vengo a representarte a ti que eres ejecutivo, de entrada, pues ya está mal. Yo vengo a representar a los ciudadanos, por encima de mi partido. Si alguna vez tendré que votar en contra de mi bancada, claro que lo voy a hacer. Yo no voy a autorizar que siga el IVA al 16% general. Voy a pelear con ese vaguelo al 100%. Un principio de ley es, tú no puedes tratar igual a los desiguales. La franja fronteriza no puede ser tratada igual que el resto del país. Es un insulto para los comerciantes de Ojinaga que tienen que pagar el 16% del IVA. No pueden competir. Porque ellos compiten con Estados Unidos, la potencia más grande del mundo. ¿Cómo les pide uno que sean competitivos, que sean buenos ciudadanos, si en entrada pones ahí un IVA y lo vota, subo aquí, políticos de Chihuahua, que votaron a favor de eso, en contra del interés de los ciudadanos, que les dieron la confianza del voto, si no están allá con chulos y bonitos, si están representando gente, si están representando intereses. Por eso llamamos ese compromiso, esa premisa. Vamos a representar ciudadanos por arriba, cualquier cosa. Y sin compromiso, porque no estamos representando a los gobiernos ejecutivos, ni a los compadres, ni a los amigos. Quiero resumir una pregunta, Mario, con 12 situaciones cercanas. Primero, el principio de que hay que regresar. Segunda, lo acabas de hablar de una atención a través de algún mecanismo que tú ya has pensado en caso de que llegues a la diputación. Precisamente, de atender al ciudadano, porque, dime cierto, son 17 municipios, nosotros hemos vivido, diputados han pasado, diputados han venido, y como son de un solo municipio, se olvidan de los demás municipios. Gente se nos ha acercado, ahora que sabemos que son nueve contendientes, los que hay para la diputación del quinto distrito, y nos dicen, mira, nos dicen siempre lo mismo. Tú acabas de dar algo muy importante, pero tú dentro de tus planes de trabajo, pudieras de alguna manera decir a la gente que sí, miren, puede haber esta estrategia que pudiera facilitar la comunicación conmigo. Sí, sí puedo. Como ya tenemos las dos primeras premisas, la tercera es la más sencilla de todas. Si ahorita tengo el tiempo y la oportunidad de andar por todos los municipios, ¿por qué siendo diputado no? ¿Qué falta? ¿Qué hace diferente? ¿Hay vehículos? ¿Hay recursos? ¿Por qué no? A la ahorita sí puedo, ¿verdad? Hoy te he ido a Manuel Magalídez, he ido a Allende, he ido a Jópez, me mantengo aquí en Delicias, Pérez, Culímez, Rosales, Gnocchi. ¿Por qué siendo diputado no? ¿Qué cambia? Yo le pregunto al electorado, ¿qué cambia? ¿Puedes seguir siendo el número de mata? Es mismo de siempre, al contrario, voy a cambiar para bien, porque voy a tener recursos. Compromiso, voy a regresar en las comunidades. Y voy a regresar con la gente representativa. Claro, tendré mis oficinas de enlace, tendré toda la tecnología, como es las páginas de Facebook, como es los congresos electrónicos, el Twitter y toda la forma de comunicar. Mi celular va a estar en conocimiento de todo el mundo. Yo así lo hice en la Procedencia Municipal, no tengo ningún problema para volverlo a hacer como diputado. Ahorita las comunicaciones son rapidísimas, ¿verdad? Esas van a ser una. Pero además, además, voy a venir personalmente a entrevistarme con los lecheros, así como ya me entrevisté ahora, con los nogaleros, con los agricultores, con los comerciantes, con los industriales, con los maestros. Yo tengo propuestas legislativas para cada uno de esos grupos, porque yo lo hago profesional en esto. Yo no ando improvisando. A mí no me dicen de repente, doctor, ¿tú? ¿Por qué no tenemos aquí? No, esto es una vocación de vida. Yo tengo 32 años dedicándome al servicio público, no necesariamente a la política partidista. Muchos de ellos lo dicen de la trinchera ciudadana y sin ningún pago, más que la satisfacción de hacerlo y hacerlo bien. Entonces, claro que se puede. Claro que se puede. Claro que hay unos caminos necesarios para conocer el problema de la leche. ¿Qué está pasando con la leche? No tiene precio. ¿Por qué no tenemos precio en el mercado? En primer lugar, porque se introduce mucha leche en polvo. Algunas serán importadas, algunas serán contrabaneadas. Tenemos que aumentar la pena a quien haga el contrabando de la leche en polvo. Tenemos que fijar cuotas para la importación de leche en polvo. Necesitamos que el precio nacional tenga leche. Perdón, que la leche tenga un precio. Sí, sí, sí. Que tenga un precio suficiente. Un precio necesario que cubra los costos de producción. Y tenemos que ayudar a los ganaderos. O a los productores, simplemente a los productores agropecuarios. No solamente a los ganaderos. Todos los productores agropecuarios. Hay créditos. Si tú vas a hacerle preguntas a cualquier funcionario, te decís, oiga, claro que sí, ahí tenemos la financiera rural, ahí tenemos el otro programa. Sí, pero cuando te metes a las reglas de operación, ah, bueno, en primer lugar, que estés pinturada la tierra a nombre de quien estés solicitando el crédito. O sea, ahí quitas el habitado del 60%. Segundo, que estés corriendo en el pago de esos impuestos por internet y con computadora. Acá, pues ahí quitas el resto. En último, te quedas con el 1 o 2% de las personas, de los productores. Ya les es inviable el pedir el crédito. Necesitamos créditos sencillos, accesibles, bien pensados, y que sean otorgados sin ningún interés partidista. Que sean entregados con mismos consejos regionales, integrados por los mismos productores, obviamente. Porque ellos saben quién sí lo necesita, porque este es un círculo vicioso. Quién no recibe el crédito, quien no lo necesita porque tiene todo eso. Y, de embargo, se aprovecha de esas transorlandas, o esas facilidades, y entonces tiene más dinero, tiene más facilidades, y puede dar más crédito, y así. Y, los productores que no tienen la capacidad, que no tienen la infraestructura, no pueden pedir crédito, cada día tienen más pobreza, cada día tienen menos recursos, y cada día pueden acceder menos a los créditos. Entonces, necesitamos romper ese círculo. ¿Dónde se rompe? Simplificando las bases para otorgar los créditos. Es una garantía para los simpatizantes, no simpatizantes, sino la gente que confía en Mario Mata, es una garantía a la carrera, ya tanto empresarial, porque un servidor te conoce, empresarial, tu carrera política, y todo lo que haces por vos, es una garantía para la gente que quiere votar por ti, el hecho de que tengas todo este currículum, ¿no es? Claro, Ernesto. Tú no confiarías una cirugía a un plomero, tú no confiarías a un médico que además haya tenido muchos casos de éxito, de una intervención quirúrgica, ¿no? Es que muchos me dicen, no, 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 es que cualquiera puede legislar, pues si tenemos bien malos legisladores, cualquiera, pues sí, pero no, porque hay muchos médicos malos también, vas a poner en manos la vida de tu esposa, de tus familiares, en alguien que no es un médico bueno. Claro que hay legisladores malos, y hay médicos malos, y hay abogados malos, hay arquitectos malos, tú pones en manos de la persona que ya ha comprobado con su trayectoria, que sabe hacer las cosas. Por eso yo les digo a la gente del quinto distrito, en el electorado, yo tengo la experiencia, y usted la puede comprobar, y puede ver que hice en delicia de Chihuahua. ¿Hubo errores? Sí hubo errores, claro que hubo errores. ¿Quién no los tiene? Pero aquí es como el bateador, o sea, hay que ver el porcentaje de dinero, ¿no? ¿Cuántos éxitos hay? ¿Cuántos problemas hubo? Porque la administración pública es esto, la política barata es descalificar lo descalificando. Yo no me meter ahorita a depender de las transacciones falsas que andan por ahí, los rumores, porque eso no va a ser de alguien más duro. Pero ahí están las obras, ahí está la inversión en educación más alta del país per cápita. Tenemos las escuelas más equipadas de todo México, tienen computadoras del 100% de ellas, pagamos las cuotas de gestión de los padres, y se tradujeron en techumbres, se tradujeron en aulas, se tradujeron en canchas, se tradujeron en mejores escuelas para los niños de Iglesias Chihuahua. Y los maestros que me están escuchando no me van a dejar mentir. Y pudimos transformar las 17 colonias rurales de Iglesias, porque había movernidad, sí, en el castro, pero no había movernidad en la Santa Fe, en las Argentinias, o todas ellas ahora están pavimentadas. Ocho de ellas no tenían ni un centímetro cuadrado de pavimento, y ahora tienen sus calles pavimentadas, iluminación LED, tienen canchas, tienen relatorios, tienen subcomandancias, tienen buenos parques, tienen la infraestructura de una ciudad. Por eso yo les digo, ahí está mi historia de vida. Pueden ver lo que hicimos por Iglesias. Iglesias no tenía un plan de desarrollo urbano desde hace décadas, crecía al tonizón, te pagamos, todos los ciudadanos y los ciudadanos pagamos un plan de desarrollo urbano, ahora en Iglesias va a crecer armónicamente, se duplicó el fondo legal. Hicimos muchas, muchas cosas de reto, y esas cosas yo las pongo al servicio de los ciudadanos. Nosotros los delicienses conocemos, algunos estarán a favor tuyo, otros por lo que estás mencionando, todo lo que sea. Delicia, pero, ¿cómo se han seguido los 16 municipios? Bueno, ¿qué he hecho yo? Pues voy y hago el diagnóstico, como médico. Tú no puedes resolver lo que no conoces. Yo, ¿cómo voy a poder resolver los nuevos de Quenaga si no los conozco? Pues hay que ir y platicar con ellos. Ahora yo sé que les doy a Quenaga, perfectamente te digo, en este momento, el IVA, hay que deshomologarlo, necesitan un IVA del 11%. Segundo, hay que ampliar el puerto internacional. Tercero, entra al aeropuerto, Cuarto, necesitan la carretera que lo conecte con Coahuila, la carretera que lo conecte con Ciudad Juárez. Necesitamos desgrabar las prestaciones sociales de los trabajadores para que regresen las maquiladoras y las empresas a dar más empleo. Si yo no hubiera ido a Quenaga y no hubiera detectado esto, ¿de qué sirve? ¿Qué quiere hacer diputado? Si no le va a solucionar esos problemas. O a Jiménez, que tiene el problema de agua potable. Las colonias, ¿qué crees que te dicen, oiga, queremos empleo, queremos escuelas bonitas, queremos agua. El 60% del tiempo de la colonia de Villas de Huecoquilla no tiene agua. No hay agua potable. imagínate de qué grado es el problema de Jiménez. Y la que hay, tiene el cérebro. Y lo niegan. Te vas a Naica, tenía un problema. Falta ya. Te vas a Saucillo, tienen otros problemas como es la falta de empleo, ¿verdad? Que no se ha generado el suficiente incentivo a las empresas para que se van a Saucillo. y claro, hay un problema general en el quinto distrito. ¿Por qué? Porque el 85% del producto interno bruto del quinto distrito es el Roquecual. Entonces hay un problema de falta de apoyo al campo, señaló el instituto desde el principio. Créditos blandos, dice el más barato. Dice, claro, créditos blandos, tanto en condiciones como en tasas, y necesitamos, dice el más barato. Nadie echa nada de tractor porque son 1.500 pesos diarios. Y eso lo va a resolver a alguien que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Que no ha ido a platicar con los modaleros, que no ha ido a platicar con los alfanteros, con los que siembran maíz, con los que siembran saldía, con los que siembran cebolla, con los que siembran melón, que no lo ha vivido. Esto no hay que vivirlo. No puedes inventar. Pero la función de diputado no es una función, todo el mundo cree que es ir a dormir a la Cámara del Congreso. Bueno, pues eso lo hará quien no quiere desempeñar el puesto de diputado. El puesto de diputado es un puesto que necesita mucha preparación, mucho esfuerzo, pero sobre todo mucha voluntad de querer hacer las cosas. Muy bien, para terminar, pues quisiéramos utilizar nuestro medio, nuestras cámaras, para que tú convenzas a todas las personas que ya necesitan un cambio en este distrito, que tengo entendido es el de mayor agente, de mayor municipio, de mayor municipio, de mayor municipio, de este distrito, ¿qué le dirías? Te ponemos las cámaras para que tú convenzas a los votantes por el par. En esto no vamos a inventar el leónero, no vamos a prometer cosas que no son ciertas, ni vamos a andar en la realidad tan poco etérea de no puntualizar los compromisos. Yo me comprometo con las personas del quinto distrito, con los 17 municipios, con los 412 mil ciudadanos, independientemente si están o no en la edad de votar, me comprometo a lo siguiente. Número uno, en representarnos en el Congreso o en la Unión al 100% de mi tiempo. Esto significa que para mí no habrá días de descanso, ni sábados, ni domingos, ni días de estilos. Yo dedicaré todo mi tiempo a las funciones legislativas, a las funciones administrativas, pero sobre todo a la representación y a la gestión. Y eso significa regresar a tu comunidad, detectar cuáles son las principales necesidades y gestionar los recursos necesarios para satisfacernos. Segundo, me comprometo en este momento en las cámaras, toda la gente que nos esté escuchando a través de la red o a través de otros medios, a trabajar con los grupos representativos de la sociedad. Si usted es productor, si usted es agricultor, me comprometo a que el recurso hídrico nunca se vaya a privatizar, que usted nunca vaya a tener problemas porque el agua ya no lo maneja a los usuarios, que no se construya la presa de la boca, que haya suficientes créditos en el campo que sean accesibles para usted. Igualmente, me comprometo a pelear porque se baje el costo de los combustibles. Sí se puede. Ahorita el combustible se está importando y el precio del barril es inferior a 40 dólares. Se está comprando mucho más barato que lo que nos están vendiendo los mexicanos. Nosotros no tenemos la culpa de la ineficiencia del gobierno federal, por lo cual tenemos que luchar porque haya un precio justo, 11 pesos es un precio muy justo para la gasolina y también para el diésel. Y si no, que haya un subsidio al combustible para las actividades agropecuarias. Esos son mis principales compromisos, además de detectar las necesidades y satisfacerlas. y sobre todo que no nos digan que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Muchas gracias. Gracias amigos de la región digital. Estamos a sus órdenes y le damos las gracias aquí al ingeniero Mario Mata por haber visitado nuestras oficinas y te volvemos a invitar. Claro que sí. En medio del camino esperamos ver los resultados de tu trabajo Mario. Gracias. Muchas gracias amigo y buenas tardes. Gracias.